Muy buenos días señores, pues hoy nos venimos aquí al torneo de Santana, hoy es sábado y ya tenemos las niñas en el agua con dos maestales. Hay gente pero no hay muchísima gente hoy. Hoy se espera un día con viento y con lluvia por la mañana y en la tardecita. Y esperemos que no llueve, para disfrutar el día al máximo, pero si llueve y caen truchas está bien. A ver qué pasa. A ver si tenemos suerte hoy, a ver si podemos sacar algo y si saco algo pues se lo estaré mostrando en el video. So, quédense a pendiente y nos vemos a la primera capturación. Vamos a cambiar el jig. Por una de estas. Voy a poner una de estas J-Heads con un gusano. Los gusanos y los J-Heads son de esta marca. A ver. A ver. Y esta. Se la vamos a poner así. Se la vamos a poner aquí, para que quede de esta manera. Sí. Sí. Y esta. No. 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 y viene una tiene una trucha con el Chalking Jighead el gusanito blanco el gusanito blanco Se me acaba de ir una trucha Pero Vamos a ver si podemos sacar otra Pero a lo mejor todavía aquí andan y pueden enganchar otra Está un poco despacio el día Hay una o aquí otra gente capturando pero bien poco Están los vientos un poco altos Ahí se viene una nube negra Parece que va a llover ahorita Pero a ver si podemos capturar una A ver que pasa Ahí viene otra amigos Otra en el chip blanco La primera se me fue Esta a ver si la logro sacar Aquí está enfrente de mí La segunda se me fue Fue el alcalde La primera se me fue que bonito en Corita no esta muy grande chica una truca chiquita no que quiero no que quiero no hay no hay que llenar no, no hay no hay no hay que llenar el que llenar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hechéis esta muy bonita trucha en el gusanito blanco en el gusanito blanco miren con este salio, esto es de trout king ahi esta miren muy chiquita pero ya es algo ya es algo al tiempo, el segundo que me voy por ahí si no, si no, si no, si no vienen las segundas señores ¡Suscríbete! 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 Todavía no se cansa Ahí viene. Ya se está cansando Ahí está ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Ya tengo lunches, señores. Está muy bonita. Una, dos libras. Entonces vamos a cocinar una trucha. Ya es hora de lunches. Vamos a cocinar una de las dos que capturé. No traje nada de lunches. Vamos a cocinar la más chiquita. 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 Me ayú iani Quedó muy bueno, pues voy a acabar de comer lonche y vamos a seguir a la pesca. A ver si salen unas chuchitas más. Viene una, amigos. Viene otra. Viene otra. Viene otra. Viene otra. Viene otra. ¡Gracias! Ahí está, otra trucha bonita, como de dos y media. Ahí está, otra trucha amigos. Número 3 esta. ¡Gracias!